...información en vivo desde los exteriores de la refinería La Pampilla, aquí en Ventanilla, exactamente la avenida Gambetta, y es que después de ocho meses, de aquel 15 de enero, cuando se produjo el derrame de más de 11.000 balrides de petróleo en el mar de Ventanilla, considerado además como el peor desastre ecológico, decenas de personas aglificadas forman esa larga cola a la espera de suscribirse, como beneficiarios de algún bono de la empresa Repsol por el derrame de petróleo, porque afectó las playas del distrito, y también el trabajo de cientos de pescadores de Ventanilla y también del distrito de Angos. Hay que detallar además, Karina, que más de unos ciudadanos nos ha manifestado ya su malestar por esta demora, y según también ellos denuncian, que esta promesa es falsa, al cual se tiene que entregar los tickets. Ellos han pernotado desde el día de ayer, incluso Karina, bajo esa intensa llovizna de la madrugada. Pero vamos a hablar con alguno de ellos para que nos haga llegar justamente su sentir. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días en vivo para exitosas. ¿Usted cuándo, qué es lo que se dedicaba cuando pasó el derrame de Ventanilla? Se dedicaba a la pesca, pero yo me dedicaba a la pesca acá, siempre en la pesca artesanal. Y yo tengo acá mis implementos, me he enterado justamente que tenía instrumentos, y me he enterado acá, y hasta ahorita yo no recibo ningún subsidio. Tengo acá todos mis implementos, tengo todo lo que... ¿Han traído todas sus pruebas además usted para este bono? Sí, a veces yo me voy, pero para la comida, porque ya no sale como antes el pescado, pero a mí me va a pescar, y eso es lo que... Esto es lo que tengo de pescar, ya no lo uso, porque no hay pescado, pero no se lo usa. Caballero, ahora, ¿ustedes saben el día de ayer? Ayer he venido, pero como había mucha cola, me he regresado, y otra vez hoy estoy presente, otra vez, para ver si nos dan el fije, pero no sabemos si nos van a dar o no, nos dijeron que... Ayer nos dijeron que sí, y hoy día no sé si nos entregarán, pero... Ahora, ¿este ticket solamente es como parte de un cupón? ¿Es un proceso el cual tiene que pasar? ¿Luego se le va a dar una... ¿Se le va a escribir para que finalmente se le pueda dar el bono? ¿No se lo han explicado? Sí, dijeron, pero no sabemos si nos van a inscribir, no sabemos absolutamente nada. ¿En qué, cuánto tardará, cuánto se va a tardar, y cómo será el proceso? No sabemos absolutamente nada. Sin embargo, caballero, estos meses que usted no ha podido trabajar, porque usted se dedica a la pesca artesanal, ¿cómo ha sobrevivido? Sobrevivir, bueno, hay ayudantes de construcción, otras mil oficios que uno se puede trabajar, pero en eso está sobreviviendo, por mientras. Y ahorita he empezado otra vez a pescar, pero no hay mucho pescado, no hay pescado. Este bono le da de una u otra manera una esperanza, quizá. Claro, nos da una esperanza, pero lo que nos van a dar también, no sé cuánto nos dará, y la verdad, otro dice que nos está dando poco, y bueno, esto no nos alcanza a nosotros, lo que nos da, cuánto pesa ahorita la que está contaminada el mar es... ¿En qué playa trabaja usted? En Pachacute. En la playa de Pachacute. Bien, caballero, gracias. Vamos a seguir, Karina, conversando con otro sector. También vemos que acá hay un grupo de mujeres, vamos a preguntarles ellas a qué se dedicaban. Señora, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, se envió para Expitosa. ¿Usted qué sector afectado pertenece? Ventanilla. Ventanilla. ¿Qué era lo que se dedicaba, señora? Vente a la playa, canchitas, agua. Sin embargo, hay que recordar que ese derrame se da en la temporada de verano, una temporada bastante esperada también para todas las personas que se dedican a lo que es la venta. La cualidad hay, pero para ahorita no, pero cuando encontró contagio todo, no hay agua. ¿Desde qué hora está usted, señora, aquí? Yo, de las seis. Desde las seis de la mañana. Ahora, ¿han tenido que venir, incluso debajo de la lluvia también? Sí, señora, ya, abriga. ¿Tiene la esperanza de que por lo menos este bono le puede... ¿Cómo será? Pero de otras cosas, ¿no? Si le dan buena hora, pues si le dan la verdad, no. Sí, sí puede hacer, ¿no? Espera, ¿no? Un rato. Bien, señora, muchísimas gracias. Hay que mencionar también que, como bien lo detallé, primero ellos van a ser empadronados para que luego les den una declaración jurada y luego recién puedan hacer esa, recibir esa indemnización. Hay que detallar también, Karina, que de los 97 sitios que fueron impactados por el derrame de petróleo causado por la empresa Repsol en la costa del Perú, 34 continúan afectados según la OEA. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar aquí porque la cola es bastante extensa y como bien lo detallé, muchos de ellos están desde el día de ayer pernoctando para que así puedan inscribirse a ese bono que de una u otra manera les devuelve las esperanzas. Esa es la información, entonces, que tenemos a esta hora de la mañana, María Estefanía Tignado, para los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!